¡Suscríbete al canal! Pues les ofrezco, amigas, amigos, imágenes de lo que es un entrenamiento en el Colegio Panamericano de Taiwondo, COPAT, dirigido por la maestra Violeta Ala Torre Guzmán. Y desde luego observando todas las medidas preventivas que marcan las autoridades de salud, pues aquí, aquí la observamos a la maestra Violeta, pues girando instrucciones y vigilando, vigilando el correcto, el correcto desempeño de sus alumnos. ¡Chequenlo puros infantes! ¡Suscríbete al canal! Sin duda ninguna, amigas, amigos, una gran profesional en este tipo de disciplinas y en este tipo de academias y de enseñanzas, la maestra Violeta Ala Torre Guzmán. Por ahí observamos a los hermanitos Bello, así se apellida, Ne Bello. Le mandamos un cordial saludo a su señor padre, el licenciado Fausto Bello. Y pues los dos hermanitos, los dos hermanitos Bello, pues también formando parte de los integrantes de esta disciplina del Colegio Panamericano de Taiwondo, COPAT. Estamos ubicados aquí en lo que es la calle de Goyado, casi esquina con calle San Miguel, en la ciudad de Pénjamo. Y vean, vean los chiquitines, la destreza, la disciplina con que realizan, todos y cada uno de los pasos que su instructora les está señalando. ¡Gol! Agüe! Igual a este éxodo equivo, es finista tu cuerpo, ne, baja tu calecita, vaxo, apagamos laencia, gl picsa, todos y pierdes, pierdes, con dos. ¡Gol! Agüe! 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 y desde luego que los chiquitines pues tienen público sus señores padres, sus señoras madres, familiares pues vienen a observar el desempeño de estas criaturas amigos padres de familia pues traigan a sus niños que vengan que practiquen una disciplina que les permita un desarrollo físico y emocional adecuado Enhorabuena, felicidades a Copat Colegio Panamericano de Taiwando Enhorabuena